Quizás este será uno de los videos más difíciles que he tenido que grabar, por causa que el pueblo de Israel está en una amenaza por su existencia. Leemos del Salmo 137, en particular los versos 1 hasta el verso 9, Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, recordando a Sion y sobre los sauces en medio de las colambas nuestras liras, porque ahí los que nos tenían cautivos nos exigían que cantemos, que cantaremos, y nuestros atormentadores nos exigían alegría. Cantadnos una de las canciones de Sion. ¿Cómo podemos cantar la canción del Eterno en la tierra extranjera? Si te olvidaré, oh Yerushalayim, olvidaré mi diesta a su habilidad. Adjere mi lengua al paladar, si no te recordaré, si no pusiese a Jerusalén por encima de mí, mayor alegría. Recuerda, oh Eterno, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta sus cimientos. Oh, hija de Babilonia, que has de ser desolada. Feliz el que te pague conforme a lo que hiciste con los sordos. Feliz será el que tome a tus infantes y los estrellas contra la roca. Ten todo esto en mente mientras que vea los siguientes videos que voy a poner. No soy el autor de estos materiales que ya está en YouTube, pero esto nos va a enseñar algo muy grande en cuanto al por qué es necesario la solución en la cual Israel ahora se enfrenta. Estamos hablando de décadas de endoctrinamiento de este tipo. ¿Sabías que en las escuelas de Gaza los niños palestinos aprenden lengua, matemática y a matar judíos? En primer grado aprenden a sumar y a restar contando mártires de las intifadas. En tercer grado aprenden que Jerusalén no es sagrada para los judíos, solo para los musulmanes. En cuarto grado, que el Estado palestino va desde el río hasta el mar. En Israel no existe. En quinto grado, que la yihad es lo más importante en la vida. En la lista de héroes nacionales de los libros de texto, no hay doctores, ingenieros, atletas. Los héroes nacionales son yihadistas. En séptimo grado, la segunda ley de Newton se ilustra con un niño palestino enmascarado, atacando a soldados israelíes con una onda. En noveno grado se enseña la masacre de Hebrón, donde 69 civiles judíos fueron asesinados como un acto de resistencia legítima. En décimo grado aprenden que quienes mueren como mártires, asesinando infieles, irán al paraíso. Y finalmente, en doceavo grado aprenden que morir por deber religioso trae gran honor. ¿Inaudito? Estos libros fueron escritos por trabajadores de UNRWA. ¿Sabes lo que esto significa? Que tú has pagado por esto. Fondos de tu país y de todos los países del mundo han financiado este sistema de educación terrorista. Con base en esta evidencia, ya 17 países han retirado su financiación de la UNRWA. Exige que tu país también la retire. Borremos de una vez por todas el odio del pizarrón. Esto es muy importante de entender lo que está sucediendo por todo el mundo. Y debemos de ser muy claros con todo esto, lo que estamos mirando ahora, en cuanto a esto. Porque ahí es donde venimos a entender que lo que realmente está pasando en el mundo es una llamada a la genocidia del pueblo judío. Sin duda, muchos de ustedes se van a recordar del hecho de que, en realidad, lo que ha pasado en este mundo es de horror, en la cual vemos claramente cómo está atacando en las escuelas públicas la misma propaganda de matar, de matar a judíos, de genocidia. Y esto ha sido algo que ha sido completamente indicado en todos los mundos. Ahora, vamos a ver este video, que es a respuesta. No todo el contenido yo estoy de acuerdo con ellos. Pero hay que entender que por siglos, por miles de años, esto ha estado ocurriendo y la indoctrinación del odio y de la genocidia ha estado volando por el aire y nadie ha dicho nada. Entonces la pregunta se hace, ¿tenemos que aniquilar a jamás? Y si son todos los palestinos, parte de jamás. Como habíamos visto con el hijo de jamás, que no es parte de jamás, pero el hijo mismo dijo claramente que ya las cosas han cambiado después de octubre 7. Veamos lo que dicen estos rabinos, que algunos pueden considerarlo extremista, pueden considerarlo como desean, pero tienen bases en lo que están diciendo. Escuchen. Tenemos que aniquilar a jamás. Y lo tiene que hacer Israel. Y espero que lo haga. Es que tiene que arrasar con Gaza. Tiene que destruirlo. Lo que es importante de entender es la lógica de la guerra, basándonos en el plan divino. No existe ningún permiso de la Torah para tener ningún tipo de piedad en lo absoluto. Durante la guerra. Ni con los niños, ni con las mujeres, ni con nadie. Pero el punto aquí aquí, Hachem, Dios, dice no tengas piedad con los niños, también mata a sus hijos. ¿Por qué? No hay diferencia entre ellos y sus hijos. En 10 años esos niños te atacarán. Hachem, lo sabe, Dios lo sabe. No estamos jugando bajo sus reglas, jugamos bajo las reglas de la Torah. De alguna manera, el versículo más enérgico de toda la Biblia dice, Dichoso el que tome a tus infantes y los aplaste contra una piedra. Salmos 137, 9. Tal como hicieron contra nosotros. Y esto es lo que recitamos antes del Birkat Hamazón. El final. La última venganza es contra infantes inocentes. Dichoso el que tome a tus infantes y los aplaste contra una piedra, matándolos. Y luego, bendecimos los alimentos que comimos. Mata a todos los hombres y todas las mujeres. Incluso los bebés de pecho. Increíble. Salgan victoriosos y acaben con ellos. Y no dejen a nadie. Borren su memoria. Borrenlos, a sus familias, a sus madres y a sus hijos. Estos animales ya no pueden vivir más. Con todas nuestras fuerzas, completa destrucción, entren y destruyan. Como puedes ver, seremos testigos de cosas que nunca soñamos. Dejen que los bombardeen y los borren. Todas las profecías enviadas por los profetas están a punto de ocurrir. Pues este es un video que a mí me mandaron. Y hay que entender que esto es lo que se está logrando en este momento. Con la guerra que inició en Si Jamás contra Israel. Y sabemos que Jamás no es Jamás si no fuera por Irán. Irán y el poderío de Irán es, según muchos, lo que es el poderío de Amalek. Como habíamos estudiado y leído en semanas anteriores sobre lo que ocurrió con Jamán. Es un nombre que se ha abordado. Estos son descendientes, según algunos, de Jamán. De los amalecitas, en la cual tenemos el mandato de bordar sus memorias sobre la faz de la tierra. Y aunque algunos de los ordavinos que se han puesto acá, no estoy 100% de acuerdo. Pero hay que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¡Feliz será el que tome a tus infantes y los estrelle contra la roca! Salmo 137, verso 9. ¡Qué expresión más dura que hayamos en nuestras Escrituras que destruir lo que es debaratar a los infantes contra la roca! Es decir, de abaratar sus cabecillas, sus cabezas. ¿Por qué? Como había ilustrado en uno de los ordavinos anteriormente, es que se crían de una forma de tanto odio que ya no hay forma de redimirlo. No hay forma de salvar la generación. Y si lo dejas seguir, ese odio comienza a contaminar a los demás. O esto es el último recurso que ahora se encuentra Israel contra la pared que tiene que hacer. Y protestan las universidades sobre lo que es, que esto es un genocidio. Pero si es una genocidio, es una genocidio que ellos mismos comenzaron. Ten en mente, nadie en sí ha condenado en las Naciones Unidas hasta el día de hoy y a través de diferentes universidades prestigiosos de alto nivel. Ninguno de ellos han condenado esto. Sin embargo, ahora que Israel ha tomado la decisión de destruir a Hamás, es cuando ahora lloran y dan y pegan el grito hasta el cielo. Amigos, sí estamos al punto de ver profecía cumplirse y lo que van a ver no va a ser fácil para muchos de ustedes y no van a comprender que, cómo Israel hará esto. Lo hará simplemente con la ayuda de Dios. Porque sin Dios nada de esto es posible. Ya ustedes han visto algunos de los rabinos más destacados en los medios sociales incluyendo dos rabinos de Jabal, el rabino Manes Friedman y el otro de lo que es de allá en Israel. Pero casi todo israelí, todo religioso, concuerda que la amenaza de Hamás es algo real. Que la amenaza de los palestinos es una amenaza real. Si el palestino, árabe en particular, no cambia su forma, todo lo que se va a encontrar va a ser con ser no vivo. Y esta es una realidad que la gente no quiere reconocer. Y esto es la verdad. Escuelas. Vamos a ver algo aquí. Escuelas. Antisemitas. Antisemitas. Y esto es exactamente lo que están promoviendo. Nada más certero que esta afirmación. En los judíos es el culpable. En los judíos es el culpable. Y la división azul no es chocó. Son algunas de las proclamas antisemitas que se lanzaron durante una marcha neonaz en Madrid. El homenaje a la división azul fue convocado por organizaciones fascistas como Juventud Patriótica, España 2000, o la falange. Ahora la Fiscalía investigará lo ocurrido. La Federación de Comunidades Judías lo había solicitado. Pasando para que vean lo que está ocurriendo en el mundo. Y sabemos que claramente todo esto está echándole la culpa a los judíos por responder. Pero esto tiene una consecuencia totalmente en esto. Y es por esto que quiero que ustedes vean lo que está pasando. Ahora esto es en Nueva York, recientemente. Esta es la mentalidad palestina. Esta es la mentalidad terrorista. Esto es lo que están mirando aquí. No solamente es anti Israel, es anti judío. No están tirando botellas en chaves. Lo dijo bien. Estos son marchas pro jamás que nuestra propia administración no ha hecho ni nada para pararlo. Deben ser todos deportados y sacados de este país. Son gente violentos. Son gente que en sí no tienen conciencia. Este es el culpable de muchos de los problemas que está habiendo en el país. Es muy sencillo que ellos han atacado y han matado y no hay ninguna forma de responder a ellos, excepto la forma como Israel ha hecho. Eso es cierto. ¿Qué tal de contraste en los statements de la presidenta y el presidente de la former state presidenta? You made a great point in A, that he needs to stay on the news cycle and not complain about the court cases. And that was a great point he made. Remember the fine people drama? That was like a year or two long. And it was a hoax. He said there was fine people on both sides after he said that there was horrible people on both sides too. Joe Biden is looking at Israel, who's just defending itself. Hamas came in in parachutes and slit women's throats and then raped them. Este es el problema. Y es por eso que digo que Hamas vino y mató sin causa. Dicen que fue una resistencia, pero no fue. Están gritando muerte a América. Y no es una protesta pacífica. Es violento. Condenan lo que están viendo en los campamentos escolares. Y es terrorismo. Tú no ves a la gente judía ahí. ¿Has visto alguna persona coger lo que es por un palo de bandera, sacarle el ojo a algún judío? ¿Alguna persona? ¿Tú no ves ni un judío haciendo eso? ¿Tú no ves el mensaje que es ok para decirle a todos los estudiantes que tienes que ir a la escuela de Zoom? Sorry, vamos a tener que acomodarte a todos estos protestos. Instead de decir... Maybe, like, if I were at the White House, why don't you call the president of Columbia and say, we'll help those students get to class tomorrow. What do you need from me? Well, we saw that in the Civil Rights Movement, when black students were escorted in the classrooms. And that was the reason for that. The problem is, is that we have a president who wants to be friends with everybody. And I always get told, there was always a friend of mine, Aaron, we'd be like, oh, man, you got to meet this guy, man. Everybody likes him. I don't like him now. If you're friends with everybody, you're friends with nobody. Okay? Everyone's got a problem with someone. When you hear the president say, oh, man, yeah, that's bad, but hey, that's bad. He's trying to split the diff. They say in a split the diff situation. And what I don't understand is, Hamas is a terrorist organization, correct? They're responsible for the Americans, 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 and we've seen all that, correct? So if I am Hamas, that's a part of that, and I shouldn't, as an American, the rest of the Americans, as many Hamas as possible, it might even, again, just spit, just throwing us out in the air, Jess. Because wouldn't that help us with negotiations with getting our hostages home, if we have some of Hamas' own, and they're in America? I mean, they are Hamas, which means they stand by what Hamas, these are pamphletes, by the way. That's how deep their protest is, is whatever the pamphlet. But if you're willing to say, I am Hamas, I mean, you're just not only assuming, I guess, you're going to say Hamas, and you're going to be in Hamas, and you're going to be in Hamas, and you're going to be in Hamas, I should not be treated as Hamas, because if we're supposed to be, checking our borders and our streets, we're supposed to check our borders, and we're worried about domestic terrorists. We have a terrorist group walk, marching in New York right now, and one day, what are you doing? Hey, Hamas, what do you want to do about it? Hamas, what do you want to do about it? Hey, great, we don't have to look for him in Gaza, they're right here. No tenemos que ir a buscarlo en Gaza, lo tenemos aquí mismo detrás de nuestra propia parte. Now they're saying that they want Hamas to win, and with the arrest, the arrest at this point don't really mean anything if you're not prosecuted. No, it means nothing. Look, the problem here is that the leadership has to come from the top. And if you've got Joe Biden, who is basically doing a Charlottesville of his own, insultingly on the first day of Passover, where he says, I condemn people who don't understand what's going on with the Palestinians. How dare you? You're condemning ignorance, but that's not the point. We've got all listeners on campus campuses, and it's all over the country. This is very coordinated. We've done the police, and now we're sending them out to these campuses in riot gear. They don't have the ability to take care of what's going on in the city to begin with. And then we have these college presidents, so we're very reluctant to call the police in. And by the way, the president of Colombia, she needs to go, she needs to respond. So what do we do about this? The president has to be a leader. He has to say, as far as I'm concerned, I condemn those people who are threatening and harassing Jews. When Jews are not safe in this country, on campus, this is a pre-1939 pre-World War II moment. The Department of Education should be involved. As well as the Department of Rights from the Department of Justice. And where are all the DEI programs? We've been funding DEI for the last year and a half. Why aren't they saying these Jewish kids need to be protected? And now that we don't have classes in school, they're learning on Zoom, which is not what you pay $70,000 a year for. You know, they're basically saying, you know what, Hamas, you won. And I agree with Tyrus. Hamas is a terrorist organization. Are any of these people, are they here on visas? Are they here illegally? Are they here from other countries? Get them out of this country. Amén. Amén. Sácalo de aquí que si están con visas o... Amén. Amén. El odio contra los judíos, el odio contra los americanos, el odio contra la América. Amén. 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 con profesores que están enseñando ese odio así que ya mente protestar pacíficamente pero estas marcelianos son pacíficas no son totalmente agresivos y están en sí marchando en sí amenazando a otra gente todos deben ser encarcelados arrestanlos todos exacto si tienen una visa de estudiantes y esto es muy importante de ver todo esto. Aquí paramos por este momento para hablar sobre la verdad. ¿Qué hay que hacer con estas personas que están marchando en el nombre de jamás de terrorismo? La solución lo tenemos en la escritura. No son vistos de buen ojos. No se le debe de dar lo que se llama lugar alto en la sociedad. No se debe de galardonar, regalar cualquier premio para que tengan mejores vidas. Son personas que son arrastradas, son personas que son violentos, son personas que odian América, odian a Israel, odian donde quiera que estén. Esto no solamente está ocurriendo aquí, es algo totalmente organizado por jamás, por todo el mundo, con el odio contra el judío, pero no solamente contra el judío, porque después que termina con el judío, van a arrastrar a los cristianos. Esto es claro. Y hay que pararlo. Y muchas veces, tristemente, Israel ya sabe cómo hacerlo. Y las consecuencias es clara. La consecuencia es que habrá muchas personas que ya no van a estar en este mundo por causa de sus propias acciones. Recuérdense que el primero que gritó en el cielo por genocidia de un pueblo fueron los palestinos. Cuando hubo 9-11, los que estaban celebrando en las calles eran los palestinos. Los que estaban alegres que lo que había pasado, todos los desastres contra los Estados Unidos, contra las diferentes partes, eran los palestinos. Son los palestinos que ni siquiera el hermano árabe de Saudi Arabia y otras partes, de verdad no quieren tratar con ellos porque son los palestinos que ha sido la maldición más grande para todo el Medio Oeste. Piénsalo por un momento. La Torá nos habla aún del niño que se siente a comer una libra de carne y una botella de vino que en tiempos antiguos tenía que llevarlo al tribunal porque había comportado excesivo y muy, muy, se puede decir, nazarcístico. Y tal hijo, si el padre lo había entregado a la corte era para ponerlo, quitarlo de esta vida por causa que habría de crear ciertas características de un asesino, de un lardón y esto es lo que se está viviendo en Israel. Y es por eso que, aunque sea difícil de yo decir esto, este pueblo y esos hijos que en sí fue abusado por los mismos Hamas, ahora va a traer consecuencias fatal a los hijos de Hamas que son los palestinos. Que el Eterno nos dé la fortaleza de poder tomar esas decisiones correctas en este país y que se levanten líderes que son capaces de hacer lo correcto y poner un paro a esta locura. sacarlo del país si es necesario, regresarlo a donde vinieron y eso toma lo que se llama una valentía muy fuerte que no muchos tienen. Le habla a David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Nuestra postura es similar a aquellos religiosos que habían expresado su sentimiento basado en las Escrituras, basado en la Torá, pero más importante, basado en lo que es la defensa propia y auto que es la vida de uno es tan importante como la vida de los demás. Si no respetan la vida de los demás, entonces sus vidas no se pueden respetar tampoco. chao. Chao. Gracias.